vamos 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 ahí para arriba antes, al lado y para arriba Zuli uno para arriba antes de meterte, eso antes Zuli, uno y otro rápido Toca, va, ahí para arriba Zuli, ahí para arriba Vamos a poner moreitos de la cabeza, tío Ya se, pues ya se, pues ya se engan Tomo por ahí Tomo por ahí Tomo por ahí ¡Gracias!